Lo que estamos haciendo aquí es expresión y fruto de un trabajo mancomunado entre las distintas instituciones del Estado y entendemos que así también el Estado tiene que actuar y es el compromiso de nuestro gobierno. Me parece muy importante la lucha que ha venido dando la organización Asperger que pone en el centro las necesidades de las personas en el espectro autista. Hemos luchado hace más de un año con respecto a este centro comunal para la atención, diagnóstico, investigación, capacitación y charlas para funcionarios, para la familia y especialmente para las personas autistas.